Hola, soy Adriana González Márquez y este es mi más nuevo libro, Mestizo, de la trilogía La Era de los Místicos, del cual les voy a leer un pedacito. Yo no uso tacones, jamás. Ok, ok, jamás es una palabra muy fuerte, es hermana del nunca, así que no se debe usar tan a la ligera. Lo más apropiado sería decir que yo no uso tacones para ir a la universidad, así que todavía no entiendo qué fue lo que me poseyó para calzarme esas zapatillas de estampado de leopardo que llevaban enterradas en el fondo de mi closet desde hacía más de seis meses y que contaban con un tacón que me hacía crecer casi ocho centímetros. Pero eso hice, daba en las seis y cuarto de la mañana cuando finalmente rescaté el par de aquel cementerio de zapatos sin uso y me lo puse sin medir las consecuencias. ¿Por qué? ¿Por qué demonios estoy haciendo esto? Le pregunté en voz alta a Max, mi hermoso y gigantesco perro pastor inglés que, recostado sobre el tapete en mi cama, me miró ladeando su gran cabeza peluda como si me contestara sin hablar. ¿En serio no lo sabes? La imagen del rubio de ojos grises que había pasado la noche en mi sala apareció en mi mente en ese segundo. Ahí estaba mi respuesta. El demente que se creía Mateo Bobami me había obligado a ponerme el calzado más incómodo y alto de este universo y yo, como buena niña que soy, obedecí. Está bien, lo acepto. Él no me obligó a nada y yo no obedecí. Pero de alguna manera significar mi ridículo comportamiento porque, si soy completamente honesta, mi estupidez de aquella mañana no se detuvo en las zapatillas de tacón. O no, no, no. También me maquillé, otro jamás cuando voy a la escuela. Me perfumé y me puse una camiseta entallada negra y mis mejores jeans. Cualquiera diría que iba a una fiesta en lugar de mi último examen de la carrera. Bueno, digamos que quería cerrar con broche de oro mi tránsito por la universidad. Además de que corría el riesgo de toparme con César. Pues a pesar de que estudiábamos licenciaturas diferentes, el salón de mi exnovio no quedaba muy lejos del mío. No me juzgues, ni siquiera has visto el sucedicho Mateo, agregué mirando de nueva cuenta Max, que seguía observándome recostado en su tapete, aguardando con paciencia a que yo abriera la puerta de la habitación que compartíamos desde hace ya cinco años. Si lo conocieras, te volverías un perro gay y entenderías que... Dios, me interrumpí al soltar una ahogada risa. No entenderías nada, ¿o sí? Seguramente en el momento en que te percates de su presencia, comenzarás a mover la cola y a mabear todo a su alrededor, en lugar de gruñirle y defender mi honor y... y... y le estoy dando explicaciones al perro. ¿Qué diablos se me había metido en la cabeza? Ah, sí, ya habíamos aclarado ese punto. Mateo Gubami. Bueno, ese es un pequeño fragmento de mi libro mestizo. Ojalá les haya gustado y ojalá y los emocione para ir a comprarlo. ¡Besos!